Hola, vamos a hacer hoy la canción que dice Con mi Dios yo asaltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré Él adiestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de Dios Eres escudo, la roca mía Eres la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Eres mi libertador Bueno, esta canción puede tocarse en mi menor también Yo la hago en re para que no quede tan alta Este acorde es re menor Después en esa pasadita de la introducción es si bemol, do y nuevamente re menor Yo le hago el si bemol solamente con estos dos dedos Es decir, como si fuera, acá tiene el si menor Este sería si Si mayor Con alguna alteración ahí yo qué sé, bueno Sería sin este dedo Y el si bemol estaría un lugar para atrás Así que la cejilla en el primer espacio Solamente con estos dos dedos apretando tercera y cuarta cuerda Tercer espacio, ese sería el do Y en el quinto espacio, agregando el dedo mayor en la segunda cuerda El re menor Así Esa sería la introducción Un poquito más lento Bueno, esa es la introducción Y el ritmo Pueden escucharla de nuevo y tratar de sacar el ritmo Una cosa, si les cuesta mucho hacer la cejilla, el re menor Lo pueden hacer acá, por supuesto De estas cejillas no se salvan para el si bemol Y está, yo les recomiendo practicarla así porque queda bien Después Me levanta mis manos para la batalla Puedo tomar mi mano arco de bronce Eres escudo, la roca mía Eres fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Eres mi libertador Yo hoy la hice acá en la Pero ya que venimos con cejillas Esa parte la pueden hacer también con cejillas Eres escudo, la roca mía Eres fuerza de mi salvación Acá cejillas Mi alto refugio y mi fortaleza Eres mi libertador Bueno, espero que les sirva de guía para aprender esta canción Cualquier cosa me escriben Recuerden que los acordes y la letra están en un archivo Que pueden descargar desde el link que aparece en la descripción del video En el archivo original que había subido estaba en mi menor Ahora la modifique y la puse en re menor Así que bueno, si ya descargaron el archivo Pueden actualizarlo y ver los cambios de los acordes Cualquier duda me pueden escribir Y si no nos vemos en el próximo video Chao